Muy buenas, aquí Axel de Zococity.es y hoy vengo a presentaros el nuevo modelo de la marca Mi Audio, el Mi Audio X6 Plus. Mi Audio es una marca americana de la que ya hemos hecho varios vídeos y están especializados en todo el tema de auriculares deportivos y resistentes al sudor y a las salpicaduras. Sus modelos más conocidos son el M9B, el X7 Plus y sobre todo el M6 Pro porque se le puede desconectar el cable. En este caso el X6 Plus es el que viene a sustituir al anterior M9 porque tiene ciertas mejoras. Como ya se puede ver en la imagen, la mejora principal es el hecho de que va a tener el cable que va a ser moldeable y que va a ir por encima de la oreja. Como todos los unboxings de Mi Audio cuidan mucho los detalles, tenemos aquí las características principales del auricular y aquí todos los accesorios que trae al igual que un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer con el propio auricular. En la parte posterior tenemos todo el tema de las instrucciones en varios idiomas. El unboxing es muy sencillo. Una vez que lo hemos sacado de la caja tenemos el cable micro USB para cargarlo. Tarda en cargarse 90 minutos y la batería le va a durar unas 4 o 5 horas. Luego tenemos tres pares de almohadillas que se juntan con las dos que ya tiene el auricular puestas con lo cual son cuatro pares de almohadillas y un control remoto porque este auricular es bluetooth y entonces tiene manos libres para que podamos hacer llamadas y controlar la música que escuchamos. El diseño del auricular se puede ya ver que es súper ergonómico, se adapta perfectamente a la oreja. Hay que resaltar que es moldeable entonces cuando nos lo pongamos vamos a poder hacer que se sujete mejor. No es excesivamente largo entonces no nos va a sobrar mucha parte cuando nos lo pongamos detrás del cuello y la forma en la que teníamos que ponerla sería de la siguiente forma con el cable por detrás y el control remoto se quedaría a nuestra derecha. Una vez que nos lo pongamos sí que recomiendo cuando se pone insertar bien la almohadilla para que se quede bien sujeto y nos aísle del sonido. En el control remoto aparte del micrófono para el tema de las llamadas tenemos los botones de encendido, de ajustar volumen y si lo mantenemos pulsado nos va a permitir cambiar de canción. La ventaja principal de los auriculares bluetooth es que eliminan la distracción y la incomodidad de llevar cables mientras hacemos ejercicios. En este caso gracias al Mi Audio X6 Plus no sólo va a ser mucho más cómodo a la hora de hacer deporte, que no tengamos el cable que nos está molestando mientras corremos, además cuando uno se lo pone el cable empieza a chocar con el pecho, entonces esas vibraciones se notan a la hora de escuchar música. El Mi Audio X6 Plus tiene bluetooth 4.0 y un alcance de 10 metros, así que nos va a ir perfecto incluso cuando estemos en el gimnasio y queremos dejar el móvil que llevemos en la taquilla y entonces irnos a hacer deporte mientras con los auriculares. Si os ha gustado podéis venir a probarlo en nuestra tienda en Valencia, el precio son 49 euros, dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.